Fin a los hipopótamos de Pablo Escobar Tribunal ordena iniciar su erradicación y evitar su reproducción El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Gobierno Nacional iniciar con la erradicación de los hipopótamos que llegaron al país por capricho de Pablo Escobar cuando creó un zoológico en la hacienda Nápoles La especie deberá ser erradicada a largo plazo pero en los próximos tres meses el Ministerio de Ambiente deberá adelantar los procesos necesarios para evitar su reproducción Con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inicia el fin de la problemática que ha afectado a la subregión del Magdalena medio antioqueño El demandante es un reconocido activista de la región que reclama que aunque existe la suficiente evidencia científica que demuestra el impacto ambiental negativo de los hipopótamos que son denominados una especie invasora las autoridades competentes no han implementado las acciones necesarias para poder frenar su proliferación El proceso de erradicación deberá ser a largo plazo pero mientras se toma esta medida se ordenó hacer un rastreo y búsqueda de los animales El Gobierno Nacional deberá financiar los programas de reubicación y esterilización de los hipopótamos que sean capturados Recuerde que para esta y más noticias puedes suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube y visitar pulímetro.co